Y llega el momento en el que nos colamos en sus casas para analizarlas al detalle, incluso con ustedes, que las ven como si fuera por primera vez, porque vamos a hacer un poquito de homestaying y vamos a aprovechar esa vivienda que tenemos, o bien para vivirla más y disfrutarla más, o bien para rentabilizarla, poniéndola hermosa y sacándola a la venta o al alquiler. Lo hacemos con Marentu. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estáis? Yo bien. ¿Cómo estás tú? Sí, yo estoy muy bien. Además, esta mañana ha amanecido así como nublaete, pero luego ha salido el sol y eso siempre es el motivo de alegría. Ay, eso nos da vida, ¿eh? Como las casas, que lo hemos dicho muchas veces, la luz natural y cuando soleada mejor, pues aporta un plus. Claro, hay de aquellas casas que no tienen luz natural. Y en este sentido, un poco lo que te quiero proponer hoy, Marentu, porque hemos ido haciendo homestaying por toda la casa, ¿vale? Entrábamos la entradita, el salón, la cocina, el baño, la habitación juvenil, el dormitorio principal, pero hay una joya de la corona en las viviendas últimamente. Y después de habernos pasado meses confinados, que a mí me gustaría que hoy le prestaras atención. A ver, adelante. Quien tenga patio, quien tenga balcón, quien tenga terraza puede sentirse muy afortunado porque era ese respiro que nos daba el confinamiento. ¿Te parece que hoy le dediquemos atención e intención a esto? Pues totalmente de acuerdo contigo. Quien tiene un trocito de terraza o un balconcito es el rey del mambo en esta época que nos está tocando vivir. A ver, también es verdad que hay personas que tienen la gran suerte de vivir en un chalet, en un bungalow, en una casa con un trocito de terreno donde poder airearse o relajarse. Pero es que la mayoría de nosotros vivimos en un piso, donde el único sitio donde podemos expansionarnos un poquito es en ese pequeño balcón o terraza. Así que nada, vamos a intentar optimizar al máximo gastándonos poquito dinero, que esa es nuestra intención siempre. Vamos a por ello. Consejos para espacios abiertos de las casas, sea balcón, sea terraza. Ve detallándonos a ver cómo podemos hacer para disfrutarlo, para ponerlo hermoso. Bueno, pues como siempre os decimos, en principio vamos a evaluar a qué vamos a destinar la terraza de la vivienda. ¿Va a ser una terraza que vamos a preparar para vender o alquilar o va a ser para utilizarla nosotros? Evidentemente, si es para poner la casa en el mercado inmobiliario, vamos a procurar que quede lo más vistosa posible y dedicaremos menos tiempo y menos dinero a hacerla funcional. Pero hay unas directrices básicas en ambos casos. ¿Para poner la vivienda en venta o en alquiler o para ponerla chulísima para vivir nosotros? Lo primero, como siempre os decimos, quitar todos esos elementos que no sirvan de nada y que tengamos chismes en el balcón. Hasta ahora, muchas veces hemos utilizado ese balcón o esa terracita como trastero o como almacén, porque lo utilizábamos menos. Esa mesa vieja que está tapada con un plástico, la bici del nene cuando era pequeñito, esos tiestos que alguna vez albergaron alguna maceta viva. Y que ahora quedan ahí cuatro palos para arriba. Eso es. Y los tenemos allí arrinconados. A ver, lo que siempre os recomendamos como punto de partida, despejar todo lo posible y deshacernos de las cosas que no vamos a utilizar. Los muebles que estén viejos, las cosas que estén deterioradas, vamos a desprendernos de ella para conseguir más espacio que nos haga a su vez embellecer la vivienda. Para recibir las visitas interesadas en adquirirla, el balcón tiene que estar sobre todo limpio, porque no hay una sensación más desagradable cuando vamos a ver una casa, es que a la hora de abrir el balcón tenga ese barro acumulado, tenga esa tierra de la última vez que llovió, que no pueda salir, que te dé la impresión de que está sucio. Si no hay muebles, que no haya trastos. Y si hay plantas, que no estén muertas. A ver, lo que vamos a procurar es que, vale, si no tenemos intención de arreglar el balcón, porque es verdad que es una zona exterior, y si no vamos a esa casa todos los días, no podemos mantenerla en condiciones, pues lo que decimos, que si no tenemos las cosas arregladas, que por lo menos no nos hacen el balcón, ¿vale? Para que todos nos entendamos. Si tenemos la posibilidad de colocar una mesita pequeña y un par de sillas, les ponemos unos cojines bonitos, algunas flores, algunas velitas encima de la mesa, una lámpara de sobremesa, nada recargado y con un estilo sencillito y agradable, con eso nos garantizamos que el salón quede la mar de mono para las visitas. No, ojo, y le aporta un plus, ya no solo para las visitas, es que a la vivienda incluso, si le van a hacer unas fotos para un portal inmobiliario, yo leí el otro día en Noticias, que ahora mismo las búsquedas que establece la gente es terraza, o que tenga algo fuera, vamos, patio, terraza. Y si van a mirar la foto de esa terraza y la ven, como antes has dicho, con la bici, con la mesa tapada, con el plástico y tal, no va a ser igual que si la ven con esa mesita y dos sillitas mona, con unas velitas, con unas flores o, claro. Fíjate, aunque la arreglemos únicamente para la foto, quiero decir, es verdad que después tenemos que tener un mantenimiento y que la casa que vayamos a poner en el mercado esté en las óptimas condiciones que el interesado necesita, eso por supuestísimo. Pero lo que no vamos a hacer es sacrificarnos e ir a barrer todos los días el balcón de una casa que tenemos en venta. Yo tampoco. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es si esa terraza o balcón es un espacio acristalado o lo tenemos abierto. Como tú bien decías, ahora el interés más que nada se enfoca en todos los espacios abiertos. Una terraza acristalada no deja de ser un lugar cerrado que forma parte de la casa, entonces no entra dentro de las posibilidades que os vamos a ofrecer hoy. Nos vamos a centrar en esos rinconcitos al aire libre que son los que la gente reclama y son los que nos aportan ese pulmoncito a nuestra casa que es tan necesario en este tiempo. El respiro, el respiro. Lo gastamos casi a diario. Bueno, pues lo que vamos a intentar es aprovechar el balcón a tope, ahora que además va llegando el buen tiempo y queremos ponerlo muy agradable y funcional. Lo que queremos hacer es que salir al balcón no resulte un suplicio. Ay, madre mía. Salir al balcón, limpiarlo todo, fíjate que el cojín está húmedo, que tiene polvo. No. Vamos a intentar que sea un espacio habitable y que sea una prolongación del salón. En el caso, normalmente las terrazas o balcones tienen acceso desde el salón o desde la cocina para poder ampliar ese trocito de vida que nosotros tenemos. Entonces, lo vamos a tener lo más óptimamente posible para intentar saber el uso que le vamos a dar. A ver, van a depender de un montón de circunstancias. Si tenemos un balcón grande o pequeño, si tenemos niños pequeños. Depende de nuestros gustos. Pues imagínate que nos apetezca coleccionar macetas o hacer algún tipo de manualidades, si nos da mucho el sol o no. Entonces, cada persona que nos esté escuchando sabe perfectamente cuáles son las características de su terracita y lo que puede poner o no en ella. Nosotras, desde luego, vamos a aportarle todas las sugerencias que se nos ocurran para que eso lo pueda tener lo más chulo posible. A ver, vamos a despejar al máximo y vamos a considerar que, a ver los muebles que tenemos, si los podemos reutilizar o no vale la pena gastarnos dinero en restaurarlos. Que a veces sale más caro el restaurar que el adquirir uno nuevo o en buen estado. Muchas veces recurrimos a los muebles o enseres de segunda mano que están en muy buen estado. Y sobre todo cuando son de terraza o balcón. ¿Por qué? Porque es verdad que la gente los va cambiando. Hay veces que los moldes están impecables, pero por un cambio de vivienda, porque se les ha quedado pequeño. La gente los pone en estos portales de segunda mano y los podemos adquirir por un precio muchísimo más asequible. Entonces, si tenemos sitio, una mesa que no sea demasiado grande y dos sillas son fundamentales. Si contamos con un poquito más de hueco, quizá un silloncito de exterior o un sofá pequeño y una mesita baja. Pero lo que debemos de tener siempre es algo cómodo donde sentarnos y algo donde apoyarnos. Para comer, para leer, para hacer esas manualidades de las que estábamos hablando. Unos cojines coloridos. Hay que tener en cuenta que estamos en el exterior de diferentes tamaños y formas que te inviten a pasar un ratito de relax. Luego, otra cosa que hay que tener también en cuenta es lo que vemos desde el balcón. Si lo que vemos desde nuestro balcón nos resulta agradable, si tenemos la suerte de contar con algo de naturaleza, que tengamos un parque, que tengamos unas buenas vistas, no debemos de prestar tanta atención a la decoración de dentro como si cuando salimos a nuestro balcón lo que nos encontramos es el edificio de al lado muy cerca, un patio interior. Entonces, es verdad que necesitamos prestarle un poquito más de atención a nuestra propia decoración. Entonces, lo que vamos a hacer es pensar qué vemos cuando salimos al balcón. Otra propuesta que os decimos es que podemos dejar colocadas unas mantitas de sofá, un revistero, unas velitas preparadas para dar ese toque de calidez y armonía que tanto nos gusta para salir de noche al balcón. Muchas veces, cuando se hace tarde, ya pensamos que el balcón está clausurado. Pues no, al contrario, vamos a intentar aportarle ese toque que nos apetezca salir al balcón. Y ya que estamos al aire libre, como siempre decimos, las plantas son esenciales. A ver, que no tenemos mano y se nos mueren todas, no pasa nada. Nos hacemos un centro de cactus tan ricamente. Pero no las vamos a tener las plantas despedigadas o a mogollón o cada una con un macetero diferente. No, no vamos a convertir nuestro balcón en un vivero y mucho menos si está desangelado. Lo que vamos a procurar es tener dos o tres plantas que estén bien cuidadas, que estén bonitas, en unos maceteros acordes al resto de la decoración. Una apuesta segura y barata son esos maceteros de plástico blanco que nos encontramos en cualquier tienda. Son muy económicos, son resistentes. Si llueve, evidentemente, no pasa nada. Y las plantas ahí pueden tener un lugar agradable y apropiado. Y combinan con todo. Así es. Porque son así blancos y, bueno, pues es muy centro. Luego están las opciones de tener los maceteros colgantes en el balcón, que también son otra opción. Pero si queremos que nuestro balcón quede acogedor y sencillo, tampoco pretendemos recargarlo demasiado. Mira, una cosa curiosa. Vamos a fijarnos en el suelo. Si tenemos un pavimento que ya está muy viejo o gastado, porque, claro, soporta las inclemencias del tiempo. Vamos a cubrirlo. Mira, hay alfombras vinílicas, hay césped artificial, hay unas baldosas adhesivas chulísimas. Podemos utilizar varias opciones para que el suelo de nuestra terraza se convierta en algo cambiante. Porque, además, tiene muchas condiciones adversas con el clima, la lluvia o el sol. Pero lo que vamos a intentar es buscar algo barato, pero que luzca un montón. Y poder cambiarlo cuando se estropee. De estas posibilidades que os estamos hablando, no resultan nada caras. Y tenemos la posibilidad de ir modificándolas según el uso que le vayamos a dar y, sobre todo, según se vayan deteriorando. O sea, que también es una opción muy apropiada. Me gusta la propuesta para el suelo porque, posiblemente, la terraza o el balcón sea la parte que más sufre de todo. Porque está abierto a la calle, entonces el polvo sahariano, las hojas de los árboles cuando vienen, en fin. Es una bonita manera de tener el suelo renovable y siempre bien. Así es. Luego, fíjate, otra cosita, volviendo al tema de la mesa que estábamos recomendando para una terracita o balcón. Hay balcones que son súper estrechitos y que ni siquiera cabe una mesa. Bueno, pues hay mesas abatibles, monísimas, que se ponen en lo que es la barandilla. Las levantas en el momento que las vas a utilizar y, cuando no, las bajas para que ese espacio siga estando disponible. Como decimos siempre, un poquito de imaginación para que esas circunstancias las llevemos a nuestro terreno y las convirtamos en algo agradable que nos haga satisfacer esa posibilidad para que el balcón sea habitable, sea agradable y no sea un traspero donde tengamos todas las cosas almacenadas. Sí, ¿no? Donde saco lo que no me cabe en casa. Y si al balcón le haces pequeño de esa manera y al final puede ser el lugar más disfrutable de todo el piso. Así es. Mira, fíjate, otra cosita, las paredes. Tenemos cosas colgadas que nos llevan la vista a cualquier cuadro descolorido o al soporte de aquel geranio, ¿te acuerdas?, que pasó a mejor vida y queda ahí la tierra. Pues nada, todo eso lo vamos a quitar. Vamos a quitar todo lo que tengamos colgado en las paredes y nos vamos a poner a observar esas paredes con los ojos de la renovación y la decoración sencilla. Muy bien. Quitamos hasta el termómetro, que yo no sé por qué en todas las terrazas hay un termómetro. A ver qué tiempo hace fuera. Pues hay ahora unas estaciones meteorológicas baratísimas y fabulosas. Es que la tienes dentro y ya no hace falta tener el termómetro ahí colgado de la terraza. Bueno, pues vamos a descolgar todo lo que tenemos colgado y entonces miramos el balcón desde otra perspectiva. A ver, ¿es necesario colgar algo? ¿Nos apetece que nuestra vista se vaya a un foco determinado de lo que tenemos en el balcón? ¿Cómo están las paredes? ¿Son de ladrillo de ese rojizo que es verdad que a lo mejor poniéndole alguna cosita verde o algún cuadrito con el fondo blanco podría resaltar y quedar muy mono? Pues seguro que sí. Además, otra cosa que os proponemos y que puede resultar muy sencilla y que queda monísima es una aleja de estas que, a ver, puede costar 5 o 8 euros más o menos una aleja de madera que la colgamos y encima le vamos a poner unas pequeñas macetitas de estas de hierbas aromáticas que quedan súper monas. Lo que os contábamos unas semanas atrás de hacer cuadros con papel pintado pues también muy recomendable para ponerlo en el balcón. ¿Por qué? Porque si le da el sol y se deteriora no tenemos esa tristeza. ¡Ay, madre mía, que se me estropea el cuadro! No pasa nada. Si a lo mejor haciendo dos o tres cuadros iguales los tenemos para reemplazarlos. O sea, es que es muy sencillo. También podemos poner algún vinilo decorativo si tenemos una pared apropiada para ello y si no podemos colocar el vinilo en una madera muy finita que también es otra opción. A ver, como decimos, sin recargar, sin poner por poner hay un montón de opciones para embellecer nuestra terracita. Vale. Vámonos ahora hasta la iluminación, si te parece. A ver, casi todos los balcones tienen una única luz justo encima de la puerta de entrada. Esta luz normalmente se nos queda corta. Si lo que vamos a hacer es la vida por la noche, vamos a cenar, vamos a leer. Lo mejor es poner lámparas que refuercen esta luz en esos determinados momentos o espacios. Y lo que queremos es una luz tenue porque no nos hace falta más. Una opción que nos parece fantástica es esta de las guirnaldas de colores que son lucecitas solares y son una opción súper bonita y además cunde un montón porque hay de todos los tamaños. Hay incluso de 12 o de 15 metros. No contaminamos porque la luz funciona con luz del sol. Son muy adaptables, son dinámicas y la podemos acoplar a cualquier tipo de balcón. Colocándolas en el techo, colocándolas en la pared, colocándolas alrededor de si tenemos las macetitas puestas. Hay muchas opciones siempre y cuando no necesitemos muchísima luz para vivir en el balcón por la noche. O sea que hay un montón de posibilidades para que ese balcón se convierta en algo vivible y que tengamos un respiro para poder salir. Luego también hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. Hay personas que son fumadoras y salen al balcón porque fumar en casa luego se queda ese olor tan desagradable. Bueno pues también procurar que si tenemos que salir al balcón a fumar porque tenemos esa costumbre pues oye no vamos a estar así encogidos en una esquina con todo el aire. Pues colocar un rinconcito que bueno a las personas que son fumadoras pues igual también les apetece estar a gusto un ratito fuera. Y sobre todo que los niños estén seguros en el balcón. No tenemos que tener ningún elemento donde ellos se puedan subir a asomarse por la ventanilla. No vamos a dejar nada almacenado pensando que no, si no se le va a ocurrir subirse ahí. No te descuides ni un pelo que luego vienen los madres mías. La cosa es que un balcón lo podamos hacer funcional para disfrutar de él sin tener que ser discípulos de la escoba ni del mocho y porque es verdad que no, es que un balcón mancha un montón, es que va a manchar igual. Quiero decir, el tiempo en el aire... Casi hasta menos si lo vives, si lo usas casi está menos sucio que si lo dejas ahí y para nada. Luego si tenemos oportunidad de tener soldos que los podemos bajar para que resguarde un poquito o tener esas cortinas de cristal que también las podemos abrir o cerrar para mantenerlo un poquito limpio o para evitar las corrientes de aire. Ojo, es que tengo un balcón precioso pero aquello parece tarifa porque hay un viento horrible. Pues buscar siempre las maneras de hacer que ese balcón sea, como decimos, lo más óptimo para salir y disfrutar del aire libre pero claro, sin necesidad de estar padeciendo, eso está clarísimo. No vamos a salir a cenar en una noche de esas que ha hecho tanto frío. No, 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 es que hay que aprovechar el balcón, pues no. Hay que ser coherentes y tener un poquito de conciencia con lo que estamos haciendo. Cada cosa para lo que es y a su tiempo. Pero oye, con todos tus consejos nos ha quedado un balcón monísimo. Yo creo que lo vamos a ver con otros ojos en cuanto empecemos a aplicarlo. Pues me encantaría. Primero vaciar y después poner cuatro cositas, pero bien elegidas, y a disfrutar de nuestro lugar exterior de la casa. Balcones, terrazas, a vivirlas, que llega la primavera en nada. Ay, me ha encantado. El próximo miércoles más. No sé con qué me sorprenderás esta vez. Cada reto que te pongo lo superas con mejor nota, ¿eh? Pues ya veremos qué se nos ocurre para los oyentes que el próximo miércoles nos acompañen. Ya veremos, ya veremos. Si quieren ideas, siempre les remito al mismo sitio, a su página web, la de Marentu. Ah, sí, discúlpame una cosilla. En nuestro canal de YouTube hay varios vídeos colgados de cómo decorar terrazas y balcones pequeñitos. Pues eso. Pueden coger ideas, porque es verdad que contarlo no es lo mismo que verlo. Por eso. Por eso lo decía, que estaba diciendo en la página web o en las redes sociales, que ahora se lleva muchísimo más. Parece que la página web ya está fuera de moda. Así que nos vamos a YouTube, nos vamos a Facebook, nos vamos a Instagram, buscan Marentu, la hojita de curry, y ahí tienen propuestas para ver esto, pues eso de ¡Ay, yo quiero hacerlo, pero qué pongo, blanco, azul, rojo o amarillo! Pues nada, ahí eligen tamaños, colores y más adaptado a lo que ustedes tengan en casa. Marentu, un abrazo y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta la semana que viene. Nos encontramos el próximo miércoles, claro. Chao. Chao.